Bienvenidos una vez más, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Un episodio nuevo, La Carnicería, donde buscamos las mejores carnes del mercado, las mejores carnes peluches, las exóticas, la que a todos los chicos les gusta, pero a veces no pueden ni llegarles. ¿Cómo está, corazón? Bienvenida, ¿cómo está? Súper bien, encantada de estar aquí. Yo pensé que tú no ibas a venir. Ah, sí, te he quedado mal. Sí, me han quedado mal mucha gente. Yo dije, bueno, ¿cuándo ya ves no viene? No, no, yo dije, hoy voy y estoy aquí. Me dijo, cuenta conmigo que estoy. Cumplí, cumplí. Madre mía, deberían existir más personas así. ¿Cómo está, cómo te sientes? Bien, súper. Creo que es la primera vez que nos vemos, ¿no? Sí, la primera vez. La primera vez. Ok, ok. Vamos a empezar con alguna preguntita. No sé si tú has visto de lo que va mi canal y eso. Más o menos. Yo quiero que tú te sientas cómoda al final, ¿sabes? Que te sientas relajada, que hable conmigo como un pana. Aunque es la primera vez que nos hemos visto. Sí. Es la primera vez. No hay tanta confianza. No hay tanta confianza. ¿Qué hay que hacer para ganarse tu confianza? No mire tanto para allá, mire tanto para aquí, ahí. ¿Qué hay que hacer, no? Preguntar de mi vida, hablar conmigo. Para yo ganarme tu confianza. Claro. Madre mía, ha puesto un interrogatorio. Ok, ok. Para quienes no te conocen, ¿quién eres? ¿Qué te dedicas? ¿De dónde eres? Bueno, mi nombre es Astrid Márquez. Soy gimnasta. Estoy en el mundo de las redes sociales. Hago TikTok, Instagram. Tienes nada. Yo veo que tú subes muchas fotos exóticas. Sí. Paginita por ahí. ¿Tienes paginita? Sí. Ok. ¿Y cómo más o menos te ven las demás personas? ¿Cómo tú sueles ver más o menos la vista de las personas? ¿O cómo las personas más o menos tienen prejuicios hacia ti? Por la paginita azul. Ya. No lo ven tan bien, pero... Ahí vamos. No lo ven tan bien, pero ahí vamos. Sí, no sé. ¿La familia, por ejemplo? ¿Cómo lo ve la familia, más o menos? Ya. Pero habla conmigo normal, olvídate de allí, relájate. Ya, ya. Siéntete cómoda. La familia, no, normal, lo aceptan porque lo hago, o sea, no se meten en eso. No hay prejuicio. No, no, no. No hay prejuicio. Ok. Sí, hay malas críticas, pero normal. Es lo que me dedico y... Claro. ¿Pero te va bien? Sí. Tengo poco también. Tengo un año. Ok. Poquito. Ok, tiene un año. En las redes sociales sí tengo más tiempo. ¿En TikTok y eso? En Instagram, sí. Desde pandemia. ¿Y tiene mucho en TikTok también? Sí, sí. ¿Vas allá a casi un millón o no, yo creo? Perdí una cuenta. No pasa nada. Pero no, ya la estoy recuperando. Ya voy por 200 mil. Ah, bueno, ahí. Sí, porque yo vi que en una la perdiste porque es que sube muchas cosas que no debería subir. Sí. Una cosa. ¿Y qué te trae por aquí por Madrid? Eh, para vivir. Para vivir. Sí. ¿Tienes mucho tiempo aquí? No, poco tiempo. Tú sabes que... Meses. Tú sabes que yo te veo a ti como muy centrada. Y yo no sé si te he visto que yo hago entrevistas con chicas y eso. Y esas chicas andan muy desacatadas. Ah, no, sí. Andan muy desacatadas, pero generan mucho. Sí. Muchas chicas de esas generan dinero que tú no te imaginas. No, estoy en ese talk. Pero te está... Pero te está... O sea, ¿tú te lo estás currando bien o qué? ¿En online? Sí, o sea, sí me va bien, pero no... O sea, no muestro tanto. Ya. O sea, eso es lo que vamos. Sí. No hago contenido explícito. Sí. Ya. ¿Y por qué no lo haces? No he dado el paso. ¿Puede ser que se dé el paso? Puede ser. Porque si tú empiezas a ver los cheques que están llegando... Pero no me quejo, pues. No te quejo, te va bien. Me va bien. Ok. Con lo que hago, el contenido que hago, me va bien. Te va bien. Sí. Eso es de suma importancia. Una cosa. Este tipo de entrevistas las hacemos así, bien amenas, que te sientas cómoda, relajada. Si hay algo que tal vez te incomoda, pues no lo respondes. Aunque lo puedes responder. ¿Te entiendes? Dale. Vamos. Una cosa. ¿Cómo describiría tu relación sentimental en este momento? ¿Estás soltera? ¿Tienes a alguien? ¿Estás conociendo a alguien? No, tengo novio. No, estoy soltera. ¿Eres como todas que mienten? No. Y ninguna se arrepienta. No, para nada. Súper seria. Tú sabes que yo tengo muchos seguidores aquí y normalmente luego están en seguimiento. A ver si tú tienes a alguien o qué, pero los tigres son bacanos, se suscriben de una. Sí. No les importa. Pero las chicas como tú normalmente suelen estar solteras, no sé por qué. Hay mucha inseguridad en los hijos, ok, ok. Puede ser. No aceptan o no apoyan a las novias. A mí me apoyan. Claro, deberán apoyarte. Claro. ¿Tú tienes pareja? Sí. Ah, ok. Ok, a ti te apoyan. Ah, bueno, eso es muy interesante porque a veces se cierran. ¿Cuál es el arte o la parte de tu cuerpo que más te gusta, la que más te hace sentir orgullosa? Mis piernas y mis nalgas. Tienes una vaina exótica. Yo no te iba a decir nada, pero tú estás exótica. Y a los tigres les gusta esa vaina también. Sí. Pero claro, te lo digo siempre con el marco de respeto, porque a veces las personas malinterpretan las cosas, ¿sabes? Yo te lo digo con todo el marco de respeto. ¿Tú sientes que muchos chicos te ven solamente por eso? ¿O tú crees que te ven porque tú tienes un corazón bonito? Las dos. Tienes un corazón bonito. Tienes un corazón lindo. No, soy seria, fiel. Te ruego todo. ¿Eres fiel? Sí. Ya, en estos tiempos es difícil. Es difícil en estos tiempos. En tu opinión, ¿crees que el hombre por lo menos valora mucho la iniciativa de una mujer? En el sentido de que la mujer que se arregla mucho, que viste bien, que huele bien. Claro. El hombre valora mucho eso. Claro. Pero hay chigueres que no quieren invertir. También. Pero va de la mujer también. O sea, sí. ¿Cómo no te vas a arreglar? ¿Cómo no te vas a hastear para esa persona? O sea, tiene que ir de la mano. ¿Tú pagarías en una cita? Ah, no. Eso sí no. Anda al diablo. No, no. ¿Y por qué? Porque no. ¿Por qué es que son así las mujeres latinas principalmente? Porque si invitan tienen que pagar. No, pero también tú puedes invitar un día. Ah, no, sí. Pero si es mi chico, mi pareja y la oportunidad no tiene, yo pago. Si el chico te gusta. ¿A la primera cita? No, no sé. A la primera o a la segunda, no. ¿No lo sacaría, le invitaría algo, no? No. Tienes que invitarme a mí. ¿Has tenido tú alguna anécdota interesante con algún chico? ¿Que haya pasado algo loco, algo que te ha marcado? No. Es que tú como que no. Es que yo he tenido mis parejas. Tú no eres mucho de esas que estás en la calle. No. ¿Tú no bebes? Soy seria. No. ¿Tú no bebes? No bebo. Anda al diablo. No bebo, no fumo, no salgo. Anda al diablo. No hace nada de eso. Lo que pasa es que tú eres como tímida. No. Hay que tratar primero, ¿no? Hay que tratar, claro. Cuando me conocen. Te convierte en el diablo. Falta de confianza. Madre mía, virgen de la pata mocha y los encaramados. ¿Tú perdonarías una infidelidad? Sí. Pero como que ese sí no me convence. ¿Ya te lo has perdonado? ¿Y qué ha pasado? No, infidelidad sí es que me he enterado que he visto, no. Pero como mensajitos por ahí, sí. Ah, no, pero eso no es nada. No, pero igual. ¿Cómo vas a estar hablando con otro? ¿Tú no te lo has perdonado eso? Sí. Pues ven acá. Eso disparate. No. ¿Cómo vas a estar queriéndote ver con alguien, con otra persona? No, no, no. Está bien. Queriéndome ver, conocer a esa persona. Ajá, ¿para qué si tienes a tu novia? Ah, pero ella es tóxica. Ah, pero tú eres tóxica. No. Tampoco soy tóxica. Bonita o yo soy tóxica. No, no, soy tóxica. Claro, porque yo puedo tener mis amigas. Pero una cosa es tus amigas. Pero no estar hablando. Yo estoy hablando como amigo. La mayoría de tígeres, a veces tenemos amiguitas por ahí. Ah, sí. Que uno, ¿me entiendes? Pero no, cuando ya tienes una relación ya es distinto. Sí, pero yo puedo seguir teniendo amigas. Ah, no, sí. Y tú también, amigo. Pero no, de estar saliendo, papete. ¿Y si un día me apetece beberme una cerveza con mi amiga? Tiene que ir tu novia. Ah, no, pues tú vas a dejar. Es tóxica. Ya, pero tan bonito y tan tóxica. ¿Crees que el dinero es importante en una relación, honestamente? No. Ambos podemos crecer, surgir. No. O sea, el chico... Desde abajo podemos crecer. O sea... No, no importa. Bueno, yo, las parejas no las busco ricas que tengan dinero, no. Normal. Si tiene bien, si no... La busca rica, no que tenga dinero. Ah, sí, también, que la tenga rica. Ahí es. Ok. ¿Y cómo te conquista un chico? Detalles. Que estén pendientes de mí. Anda, el diatre. No me digas que tu tigre, mira, comiste. Desayunate. Sí, muy importante. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. El diatre. ¿Y tú eres así también? Sí. Porque a veces las mujeres siguen, pero no son así. Sí. O sea, que tú eres cariñosa. Cariñosa. ¿Y qué te imperó a convertirte más o menos en la chica que eres hoy en día? O sea, a hacer esto de gimnasio, a grabarte, a subirlo. Salir adelante. Tener dinero, hacer plata. Ya, pero no te han... Yo te voy a ser honesto. Tú subes muchísimas fotos bonitas ahí, que normalmente los chicos siempre buscan eso. Pero, en tu caso, has sentido tú propuestas indecentes. Ah, claro. Muchas. ¿Es verdad? Tentativas. Muchas. ¿Cómo manejas tú eso? O sea, para tenerlas ahí, a veces respondo para que apoyen. Pero, de resto, no. ¿Nunca no se ha vivido con un seguidor nunca? No, nunca. Diablo. Nunca. Qué vaina. Se le va la película a los tigres. Es que no he estado soltera, no puedo salir. ¿Y qué tiempo tú llevas con pareja? Cinco años. ¿Se puede durar tanto con una gente? ¿Cinco años? Birren de la... Yo creo que mi última relación yo duré como un mes y pico. La relación viene el pasado de dos meses. No, así es, así seré. Pobrecita. No, yo soy chico bueno, yo soy chico bueno. ¿No me lo crees? No. Ay, mi madre. No. Y con estos programistas tampoco. Te digo que yo soy de la persona que ninguna mujer me ha tocado. Ay, sí. De verdad. ¿Qué tiempo tú tienes sin hacer el amor? Hora. Birren de la pata mochi, los encaramados, pero bueno. Ay, mi madre acompañada y bien. Ay, ¿de qué hora entonces? ¿Ahorita? Ahorita. Hace tres horas. Madre mía, pero bueno. ¿Qué consejo le daría a alguien que comienza a viajar en este mundo del fitness? Y que tal vez no graba, porque hay muchísimas chicas que yo la veo en el gimnasio, se graban y todo, pero no tienen como la gana de grabarse, documentarlo y subirlo al TikTok, por ejemplo, o a una plataforma de esas. Pero es que también hay que ver, o sea, si les gusta, pues, le tiene que gustar, que si la apasiona, si quieren estar en este mundo, que le echen todas las ganas, que si se puede, que no escuchen a personas negativas, sean tú mismas lo que quieran y entrena fuerte, haz tus videos. Hay gente que a veces no quiere ni grabarse, porque le da penita, le da como vergüenza. Pero es que eso, entonces, es que no les gusta. ¿Será eso? O sea, yo creo, sí. Bueno, puede ser, entonces. ¿Y qué tipo de gimnasia es la que más te gusta a ti? ¿Del fitness? No, yo... Hacer muchas piernas. Sí. Pero yo te dije, yo practico gimnasia rítmica, es un deporte. Ajá. Gimnasia rítmica. Esas que, de elasticidad, sexualidad. No, no, esa banda. Sí. ¿Que se abren así? Sí, sí. Ay, mi madre virgen de la pata mocha. Mira, una cosa, tú, tú te, te operaste. Sí. ¿Qué te hiciste? Lipo y los senos. Vale, lipo y todo. ¿Eso fue antes de venir aquí? Sí. Vale. Tengo cinco meses. Con esa, ay, mi madre virgen. Es que estoy recién llegada a Madrid. O sea, que tú, tú tienes aquí poco tiempo aquí. Ok. ¿Y qué te parece Madrid hasta ahora? Bien. ¿No te gusta? No, sí me gusta, me encanta. Yo, yo siempre soñaba por estar aquí. Incluso, yo de Venezuela vengo de Perú. O sea, Venezuela, Perú, España. Dando, dando. Dando, sí. Dando, sí. Incluso, en Perú fue donde yo crecí en las redes. Ah, ok. Sí. Allá estuve hasta en un reality, con la gimnasia, con lo que te dije. Claro, porque ven una latina de Venezuela. Ah, no, sí. Y de Perú. No, porque hay chicas de Perú que son buenas. Ah, sí, porque son tus amigas. Ay, tú estás haciendo memes. Estás haciendo memes. Ay, te van a comer. No, no, no. Ya no digo nada. Pero los peruanos son buenas personas y apoyan. Y cocinan. Apoyan. Se hacen cocinar buenos. Sí. Ah, no, la comida de Perú es lo mejor. Yo no he probado una peruana. Yo creo que no. No me ve. Creo que no. Creo que no. No sé si era de Perú. Yo creo que sí, porque la defiende. Yo creo que sí. No, pero hay chicos de Perú que dicen que supuestamente las extremidades son más grandes que otras. Pero los de Perú son míos. Dicen como que los peruanos, o de Salvador, no sé. De Perú. Dicen, oye, dice Christian Mix que en Perú es que son así. Ay, no, pero Perú. Amo Perú. No hablamos de Perú. El mayor desafío que tú has enfrentado así en este tipo de fitness o de ejercicio que tú haces. ¿De gimnasia? Sí. No sé, son competencias. No hay patrocinadores siempre. Bueno, eso lo hacía en Venezuela. Tigre que te dice, mi amor, ¿cuánto que tú necesitas para poner un cheque? Ah, no, sí, mucho. Mucho. Sí. O sea, que hay que tener entonces las cosas. Pero no he hecho por adelante. Hay que tener las cosas entonces bien claras para no doblarse por nada. Claro. Madre mía, birra. Tiene que haber amor. Amor. El mundo necesita amor. Amor. Amor por el dinero. Digo, amor a lo correcto. No, no todo dinero, no todo dinero. No, no, no. Y es difícil a veces conseguir una persona que te complemente, que tú te sientas cómoda. Sí. Y te sientas bien con esa persona. Es muy difícil. Y se le encontraste felicidades. Entonces, ahora bien, ¿qué tú crees que hace falta para tú desacatarte un poquito más? En, 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 porque si tú has visto más o menos chicas que yo entrevisto, están muy top. Pero esas mujeres son muy sueltas. Como tiempo. Más tiempo. Tiempo, sí. Voy como empezando o relacionarme más con chicas. Con esas mujeres como Anita y esa mujer, la mami lechera. Es una desacatada. Él la ha visto. Eso. Él la ha visto. Eso. Él no te queda sin nada, pero la ha visto. Sí, yo sé. Ah. Sí, ya te seguía. ¿Cuándo te vio? Ah, bueno. Tú no dices nada. Tú no, no, no. No dices nada si una persona como él consume lo que hacen otras chicas. No. 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 Bacanería. Pero tu ambiente. Cuando estás mintiendo. No, 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 no peleo. No soy, no soy tóxica. Ahorita dijiste que era tóxica. Sí. No. Por eso tenemos tantos años. Mira, ¿y cómo manejas tú las críticas hacia tu persona? Porque muchos te van a halagar y otros te van a tirar. No, yo no les hablo, no les paro. Que a mí antes, a mí me comen. Sí, a mí no me. A mí me tienen como un daño a sociedad. Sí. Pero si supieras que yo me he tenido tantas críticas. No. No. O sea, pasa algo raro. No, que tú estás bajo perfil. Sí, es eso. ¿Entiendes? Tengo que salir más. Tienes que prender la vaina. ¿Prende la vaina? No, pero sí. O sea, como que de amigas. Eso sí me ha pasado. Que me he separado. Así malos comentarios. Y ahí te comen por atrás. Sí. Y dicen ser tus amigas, pero no. No. No, y después la ves haciendo lo que tú haces. Lo peor. Virren de la pata mocha. Te critican y después terminan haciendo lo que tú estabas haciendo. Madre mía. Virren de la pata mocha y los he caramado. ¿Cuántos peluches? Una cosa. Yo, por ejemplo, los heys los manejo porque a mí me dicen como que yo... Tengo... Incita, ¿no? Sí, como que yo... ¿Qué es lo que me estás diciendo? Este loco, dime. ¿Qué es lo que tú me quieres decir? Ah, exótico cupido que me dicen. Pónmelo más chiquito si tú quieres que yo lo lea rápido. No pueden apagar, sí. Apágame el frío. Dale el aire aquí. Lo estamos diciendo... Uy, no, tengo demasiado frío. Estoy temblando. Porque está temblando el frío la muchacha. Madre mía. Esto lo vamos a dejar así mismo. No le pares. Ok, una cosa, bro. No te apures ahí. Ahora te apagamos el aire para que no te quejes. Sí, gracias. Que estaba así ya. Era por otra cosa. A mí me dicen ni que no, porque tú eres un daño a sociedad. Ajá. Como que porque apoyas eso, ¿no? Sí. O sea, lo muestras. Sí. Que yo nada más... ¿Y cómo lo...? Y que muchas mujeres, que yo nada más traigo muchas mujeres como que son muy guapas, las vainas sí, que son muy vainas, y que mi contenido no aporta, y todo eso. ¿Y cómo lo manejas? Como dicen los españoles, me la suda. Claro. Bueno, así mismo, yo... ¿Me entiendes? Porque yo lo que hago es un contenido de entretenimiento, y lo que yo pregunto, o le hago a las mujeres, son cosas que todo el mundo lo sabe. Claro. ¿Para qué? Pero bueno, eso no es nada. Pues a la gente le gusta joder la vida. Una cosa. O sea, ¿tú sabes que aquí en España, o aquí en Madrid, se usa mucho que el fiti-fiti? ¿Qué es eso? ¿Tú has estado, por ejemplo, eh... ¿Has hecho un trigo con alguna pareja? No. ¿Sí te lo proponen? No. O sea, tú me vas a decir a mí que... Te voy a ayudar ahí, te voy a ayudar ahí. Te voy a ayudar. Tú me vas a decir, Miquel Pana, con el que tú tienes cinco años, te dice a ti, ya con cinco años, fiel a ti, te dice, mi amor, yo necesito, por favor, que hagamos una vaina, y que seas tú y una jeva, para que hagamos una experiencia. Tú no la conoces, nos tomamos un chingo de traguito, si no te gusta el romo, ese día romito, y la pasamos un momento, y al otro día no pasó nada. Y tú me complaces como mi esposa y mi novia y todo lo que eres. No sé. Te lo pensaría. No sé, lo pensaría. Que las chicas tú no las conozcas. Puede ser. Te ayude ahí, compañero. Ok. Puede ser, puede ser. Puede ser. Pero no. ¿Y ya ha experimentado el anual? Sí. ¿Y qué se siente el anual? Bien. ¿Se siente apretado? Apretado. ¿Qué tú le recomiendas a las chicas? Porque hay mujeres que tienen 30 años casadas. No, que se relajen. Nunca han dado el chiquito. Que se relajen. Que se relajen. Que tengan bastantes ganas. Y lubricante. Ah, ok. Tú tenías ganas y lubricante ese día. Sí, claro. Pero... Sin ganas y doloroso. Sin ganas. Ay, mi madre. Esa palabra suena raro. Sin ganas y doloroso. Hay que estar delgada. Hay que estar delgada ante todo. Sí. Ok, pero entonces una cosa. Y disfrutar, relajarse. Y sentiste cómoda con esa persona también. Ah, sí, también. Sí. No hay que estar dispuesta. Ajá. Si no querés. Si no querés. ¿Tú crees que el chiquito... Fue una psicología lo tuyo? O sea, te trabajaron. Ah, sí. Mucho. Porque hay chicas que dicen que el chiquito no se le puede soltar a nadie. Yo también pensaba así. Que nomás era para una sola cosa. Papá. Pero... ¿Hasta que probaste? Sí. ¿Y te gustó? Sí. ¿Y sigues repitiéndolo o ya fue solamente una experiencia? En ocasiones, pocas. En ocasiones. Ah, ok. Ok. ¿Y no eres tú de romito y eso, nada de eso, para el acto? O sea, ¿vas a estar con tu chico? ¿Qué te prende? Ah, ya. ¿El romo o simplemente besito? Ah, ya. No, sí, bebé. Una cervecita. Una cervecita ahí. Ya con eso te suelta. Sí. Te pones como dicen, babosa. Besito. Ay, ella es muy romántica. Madre mía. ¿Ya sabes lo que va a regalarte el 14 de regalarte bien? ¿Qué hiciste el 14 de regalarte? El 14 de febrero pasado. Ah, salir, salimos. ¿Nos regalaste? Almuerzo. Sí, cositas. Detallitos. Se vuelve monoto. ¿No tú vivís con una persona tanto tiempo? No llevo tanto tiempo viviendo con la persona. Ah, vale. Porque yo me imagino que viví con una gente y abrazarla y está todos los días. No. Yo no sé, yo a veces tengo... Bueno, tengo pocos meses. Ah. O sea, yo recién vivo con él ahorita en Madrid. Ah, ok. Porque yo estaba... Meses. Sí, casi que después de ahí ya tú tu labio y yo el mío. Me fui. Ah, bueno. Me moví. Sí, yo también he visto casa. Sí. Pero vamos bien. Ahí la convivencia... Es complicada a veces. Ok. Entonces, la parte que más te gusta de tu cuerpo, ¿cuál es, honestamente? Ahorita. Ahora, ahora, ahora. Las nalgas. ¿Qué tienen tus nalgas? Bellas quedaron. Quedaron exóticas. Que tú y yo te la ves y te dices, wow. Sí. Quedaron bien. Eso es chévere. Hay mucha gente que a veces tienen un poquito como de... Como de... Como que no lo presumen. Si tú te sientes bien con tu cuerpo o tienes tus curvas que no le endereza ni todo esto, sientes un millón de eso. Ay, no, yo sí las muestro. Claro, yo veo tus fotos. Yo no le doy like ni nada porque yo soy mucho de like. Entonces dice, exótico le dio like. Y ese like se queda ahí. Ya no vas más a las entrevistas. A veces, sí. A veces lo hago. Cuando ya son cosas, tú sabes, de entretenimiento. Claro. Pero no es que lo voy a hacer y que... Dice a todas las chicas que veo. Porque se queda ahí. Sí. Sí, sí. Esto es de suma importancia. ¿Tu mayor talento cuál es? ¿En la cama? No, yo no estoy hablando de cama. Yo estoy hablando de música y baila. Ah, cantar. Tú eres cantando en el micrófono. Sí. Ese es tu mayor talento. Pero, por ejemplo, el yogur se puede tragar o se escupe o no. Se traga rapidito. ¿Y por qué rapidito y no lento? No me gusta tanto el saborcito. Ah, ok. No, pero que eso es de que depende. Piña. Ah, sí, sí. Con piña es que es más rico. Ajá. ¿Te has tocado dulce a ti? Porque la realidad es que todas dicen de confianza. Me han dicho, no, eso es cloro puro. Sí, sí. O eso es cloro, como lo hicimos en países. Sí, pero no soy de las que vas a estar saboreando, ¿no? No. No, no. Pues eso sería bueno saborear, sí. ¿Pero has dado el beso blanco? ¿Por qué tú me miras así como sorprendido? ¿Cómo es el beso blanco? Viene el tigre y te dio la vaina blanca en la boca. Y luego de ahí viene, y tú empiezas a besar a tu tigre con toda su vaina en la boca. Ah, no, no le he dado. No, no le he dado. Tiene que probarlo, compañera. Ya, para experimentar. ¿Para que experimenta su vaina? Muy claro. Esto es sumamente interesante. ¿Tú no has pensado tú, por ejemplo? Ahora, porque esto es interesante. Si él te lo propone a ti, di que otra amiga, y tú le cumples el pana feliz de la vida. Pero vamos a ver allá para atrás, porque uno es machista. ¿Qué pasaría si eres tú? No. ¿Eres tú y otro tigre? Nada. No va, no va. ¿Qué pasa? Claro. Váyase de ahí. Claro, no. ¿Por qué será que son vacíos? No me dejarían. ¿Por qué será que son vacíos? Por eso no sé. Es un lío. ¿Te gusta más o menos ser sutil ahí en el ñiquiñiqui, ñacañaca o a tope? A tope. Hay momentos, hay momentos. Hay momentos. Sí. Cansadito, más suave y después. Ah, ok. Pero a veces, no sé si tú has visto, ¿tú sabes cuál es el sonido del iPhone? ¿Cómo suenan los sonidos del iPhone y eso? Y hay otro sonido que es el de este. ¿Cuál es el que te gusta a ti? Porque hay uno que es así. ¿Te gusta así o suave o normal? Este. ¿Qué tiene ese? Duro. Ah, no, es mejor. ¿El baile de machuqueo? Es mejor, claro. ¿El machuqueo es bueno? Ay, mi madre. Para tener un final feliz. Birren de la pata mochilón encaramado. Mira, me encanta ese vestidito que tiene así bien lindo. Tú andas como sutil, tú andas como rilá, suelta, cómoda. Un ángel, sí. Madre mía. ¿Quién elige tu prenda? ¿Tú misma? Sí. ¿Te viste tú misma? ¿Y quién te viste? Mi novio. ¿Ahora mismo andas así sin sostén? Así. Yo desde que me operé no uso sostén. ¿Y por qué? Ay, no, eso incomoda. Pero te quedaron dura o te quedaron más o menos... Dura. Así te quedaron, bueno, dura. ¿No entiendes tú que con este frío es un bobo? ¿O es que tú te sientes cómoda así? Porque hay chicas que se hicieron... No, yo me siento cómoda así. Y usan como un estilo de brasier diferente. ¿Cuál es la ropa interior con la que más sexy y más empoderada te sientes? ¿Las tangas o las bragas? Ah, los hilos. El diantre, se mato todavía. Claro. Madre mía, Birren de la pata mochilón. ¿Y eso no es incómodo? Ahí sí me pongo... Mamazota. Mamazota. Ay, mi madre. Te sientes empoderada ahí. Claro. Las bragas, eso es para estar en la casa. ¿Pero tú las usas todavía? Sí. Para estar en casa. En casa. Si va a salir, hilos. Hilos. ¿Pero esa vaina metida por ahí no molesta? No. O al principio fue que tenemos empezamos... Porque yo me imagino que andas con una vaina metida por ahí. No, eso no molesta. Esa vaina. No, no molesta. No, no molesta. Mira, el tamaño del micrófono es importante o no. Sí. No, porque hay... Es depende de los gustos. Por ejemplo, el gusto tuyo puede ser grande. A mí me gusta grande. Por ejemplo. Claro. Pero... No, pero así, ¿no? Tú eres una abusadora, ¿sí? Me gusta. Eso es demasiado. Me gusta. Eso te va a llevar al ombligo para allá. Virgen de la pata mochero, va a ser encaramada. Vaina en la cara, que te den en la carita. Vaina que te hagan así. El pelo. Nalgallita. Todo. Madre mía. Se deten a las mujeres así. El pelo. Todo. Madre mía. Dios mío. ¿Qué es lo que más te incomoda del hombre? Algo que te incomoda de un hombre, por ejemplo. Porque yo, por ejemplo, de las mujeres, a mí no me molesta. A mí me molesta como dice... Como dice... No, reales que dice. Dice que son malditas malas costumbres las dominicanas. Pero a mí, por ejemplo, de las chicas me molesta que sean boquitas sueltas. O sea, que si un día yo estoy contigo, que tú agarres y se lo digas a Juan Perencejo. A mí me gusta ser discreto. Que estén las tres hablando ahí y ninguno se den cuenta que yo estuve con una de ellas. O con las dos. A ti que te molestan los hombres. Lo mismo. Que sean bocas sueltas. Que sean reservadas mejor. Sí. Que si pasó, pasó y ya no se lo cuenta a nadie. ¿Y los latinos o los europeos? Latino. ¿Pero tú estás con chicos europeos? No. No. Ok. ¿Y por qué latinos no europeos? Porque los latinos tienen los suyos. No los cambian. ¿Al venezolano no los cambian? Ay, mi madre. El venezolano te rellena la arepa. Sí, sí. Te rellena la arepa de queso. Sí. Tú sabes que normalmente hay chicas que dicen que supuestamente el español es como medio flojo. Yo he escuchado tantas cosas. ¿Qué tú has escuchado de los europeos? Ay, no. ¿Se podrá decir? No, tú puedes decir aquí. Estamos aquí. Que no son aseados. ¿En serio? Agarrados. O sea, 50 y 50. Que no se duchan. Sí. No se duchan, pues. Ah, eso es. Sí. Y esa es una de las cosas que no te gusta de los chicos. Que no me gustan, claro. ¿Y el 50? ¿Qué opinas tú, verdad, del 50 y 50? Del 50 y 50. Ah, ya, ya. Que vamos, por ejemplo, para... Ya, ya te estaba diciendo. Dale, dale. No, está mal. Fluye. Eso está mal. Dale tú. Yo quiero que tú te desahuees como... Bueno, yo quedé asombrada. Yo cuando llegué aquí, fui a un McDonald's y estaban dos parejas. Y la chica pagó lo que ella pidió y el chico lo que él pidió. O sea, eso está mal. No sé si acá nosotros nos... Nos educaron diferente. Nos educaron diferente. Pero allá en Venezuela hasta, no sé, el que menos tenía, te sacaba, te invitaba y te pagaba tus taxis y todo y te iba a casa. O sea... Sí, normalmente. Normalmente. Eh, sí. Eso está, o sea, está mal, está mal. Pero dicen que no todos son así. Y quizás... Lo que no son así es porque tienen algún rostro con los latinos. Sí. Y le hemos cambiado el chí a los tigres. Ah, bueno. No vamos a quedar, ¿entiendes? Sí, es que todos los latinos. Incluso los peruanos son muy dados. Los latinos, en fin. Sí, por eso te digo. Somos tigres que qué tú quieres, mami chula, y bregamos. Claro. No estamos en eso de que, de que el Uber hizo 30. No sé, los han, los han criado, no sé, mal. Y es chíqueles porque a veces la cuenta hace 30, somos 6, y todo el mundo dice, yo voy a pagar con tarjeta. Y todo el mundo, eso sabe muy feo. Ay, sí. Y adelante todo el mundo. No estamos acostumbrados a eso. No, eso está mal. Ay, mi madre mía. No me parece. Por eso es que no sé, no... Espero que no me toque. Esperemos. Esperemos. Bueno, siempre cuando no pise mucho la línea de los europeos, puede ser que no pase. ¿Me entiendes? ¿Te has besado con una chica? No. ¿Nunca le has comido la boca a una chica? No. ¿Y por qué? No, lo he experimentado. ¿No tú eres una chica guapa? No, no lo he experimentado. ¿Cuál es la amiga por ahí que te ve? No. ¿Y te come la boca? ¿Tú no eres mucho...? ¿De amigas del colegio sí, pero de broma? Ah, no, eso no vale. Eso no vale, claro, no. Pero no. ¿Pero tú vas a mucha discoteca y eso? Aquí no, pero sí en mi país, sí. No, porque allá no... Me falta calle. Ah, ok. Te falta calle, aceras y con tenis. Sí, sí. Pero no, nunca se ha dado... Porque lo que pasa es que seguro, como no ha ido a mucha discoteca de aquí... Aquí sí, muchísimo. ¿Normal? Sí, sí. Que se ve... Yo he andado con una amiga que de repente llega una chica allá... ¿Y le gusta? Ya hablo. Es que no sé si lo digo esto. Yo he andado con Jeva, que yo mango ahí, con ella. ¿Que estás con ella? Sí. Y llega otra Jeva bacanísima allá y dice... Hola, mira, son... ¿Qué es lo que pasa, mi amor? Dime. Pues yo sé, más o menos. Ella está linda. Ay, Dios mío. Deje su beso allá, no pasa nada. Ay, Dios. ¿En serio? ¿En serio? Porque Europa es esto. Sí, sí. Dos tígeres comiéndose. No, sí, yo normal, yo no le paro. Eso, dos tígeres comiéndose ahí, como que ahí no me gusta. Sí, sí. Ahorita, ahorita venían dos parejas, Dios mío. Toda esa barba ahí. No eran parejas, pero... No, pero son míos, los tígeres son míos. Estamos aquí, estamos ahora mismo en Chueca. Este es el barrio... Ah, sí, sí. ...del orgullo. Ya me di cuenta, yo dije dónde me metió. Pero son tígeres duros, son respetuosos. Y yo ya está en tienda. Y yo me río muchísimo. Yo hice una entrevista con tígeres que ese me quería comer con yuca. Sí. Y dije, no te se va a dar. No, es que ellos son... Pero tú te hagas la oportunidad de besarte con una chica. Hay chicas que te hacen dudar de tu sexualidad. Ay, no. ¿Sí? No, pero te voy a decir algo. Yo estudié con mujeres en primaria y hasta bachillerato. Nunca me gustó una mujer. No creo. No, porque a veces no es cuestión de gustarte. A veces es cuestión de... Están por ahí y te sientes bien. De experimentar. De experimentar. Ah, ya. O de cachondeo, como dicen aquí, que es como divertirse. Estamos aquí, ¿no? Estamos pasando bien un traguito entre amigas. Será que me tiene... Que me pase, pues. Esperar que me pase. Ahora sí es. Normal, no podemos decir que no. Hay chicas que se entregan y te... Ah, no, yo también he escuchado que dicen que si probáis una mujer, te cambias. No vuelves a ir para otro lado. Sí. Trata de no probar, entonces. Sí. ¿Por qué? No, no. ¿Por qué? Mira, ya para ir culminando, la verdad, me ha gustado muchísimo. ¿Hay algo que quisiera cambiar de tu vida o de lo que te arrepienta? No, para nada. Mi vida va bien. ¿Tu vida va bien? Sí. ¿No te arrepientes de nada? De nada. Porque hay personas que a veces estaban en tu vida y luego, por la razón que sea, fallaron. Y no merecen tal vez ya estar ahí. Ah, no, sí. Sí, sí, han pasado. O depositaste tu confianza en alguien y te puso huevo. No, no. No me arrepiento de nada. No. No. Está bien así. Hay tiradera entre ustedes, la mujer así como tú que eres de Venezuela, otra de Venezuela que tal vez viene de un barrio, porque, ¿dónde tú eres? De Venezuela. De Maracaibo. Maracucha. Ah, tú eres Maracucha. Ah, no, los Maracuchos. Vergación. ¿Qué? Nada, huevona. Te aseguro que no. Nada, huevona. Te aseguro. Nada, huevona. Que no soy la menos que habla Maracucho. Es verdad. No se me siente así. No se me siente así. No, porque aquí. No, el, por ejemplo, el de los venezolanos, los Maracuchos. Sí. O sea, como que. Critica mucho. Sí, porque es que el Maracucho es muy exagerado. Él se cree el mejor también. No, yo tengo un par de panas. Yo no sé si son de Maracucho y si son Maracucho. Pero ellos creen que son el final. Sí, así es el venezolano. Hay muchos que son humildes. Hay muchos que son humildes. Es que no todo, fue. Ahí es lo que vamos. Ya. Yo vivía allá un tiempo. Lo que pasa es que. ¿En Venezuela? Sí. ¿Sí? Claro. ¿Cuánto tiempo? La huevona, no me cree. Qué mentirosa. Claro. ¿Adivina dónde yo vivía? Marina. En Petare. Pero. Ay, sí, soy mentirosa. No te creo. No, mentira. Nunca iba a Venezuela. Yo creo que fue que te dejaron enamorado. Una de Petare. No, no, nunca he ido. Nunca he ido a Petare ni nada. Me dicen ni que eso es como. No, pero que eso es feo. Es verdad. Me dicen. Eso es. Ay. Que ese es el barrio. De Caracas. Entonces yo digo, cuando voy a ver. Hay pilas de tigres que son de Petare. Y dicen que son de Maracay. Ah, no, también. Sí, sí, hay. Claro. Pero no, no. Es que por eso. Por ejemplo, el maracucho es muy exagerado. Yo nunca he ido a Venezuela. Y somos muy gritones. Hablamos muy alto. Hablamos muy alto. Sí. Igual que nosotros los latinos, los campesinos. Hablamos muy fuerte. Sí. Pero aquí tú has aprendido a controlar. ¿Qué es lo que más te ha impactado más o menos? ¿Qué te ha impactado aquí en Madrid? Tu primera impresión es cuando tú llegaste. Así era lo que tú esperabas. No, sí. De cosas raras. Sí, era lo que yo esperaba. Era lo que tú esperabas. O sea, sí, a mí sí me gustó. En cuanto a lo... Es un poco lento aquí. Como que los papeles. Ah, eso sí. Sí, lentísimo. Pero de resto sí me gusta. Aquí te duele una muela y... Venga en 20 días que tiene una cita. No, sí me ha asombrado muchas cosas de lo que ahorita estábamos hablando. Que son muy liberales. O sea, aquí hasta los niños. ¿Cómo hablan los niños? Andan fumando. Andan mal. Pelos pintados. Todos de color. Eso no se ve. O sea, eso a mí me impactó. Pero hay cosas muy buenas también. Sí, claro. Me parece bien el transporte, todo. La gastronomía, ¿la probaste? Sí he comido, pero no me ha gustado. Anda, el diablo. No me ha gustado. ¿No te gusta la paella? Discúlpeme, pero no me gusta. Ay, mi madre. Tiene como... Es que vengo de Perú y le gana el arroz con marisco. ¿Y tú sabes cocinar? Sí. Ah, bueno, por lo menos. Y cocino bien rico. ¿De verdad? Sí. Bueno. Bien rico. ¿Y cuál es el plato número uno tuyo? ¿Qué te queda bien? ¿De Perú? ¿De Perú? El peruano. El plato peruano. Chicos, pero de peruano... El ceviche. Yo no sé, porque no sé. El peruano es el arroz... El chaufa. No. El chaufa. No. No. El arroz peruano... Ya lo voy a educar a tus tigres. El arroz peruano es el arroz blanco con el vaina, la carne de mechada. El... A los pobres. Huevo... A los pobres. ¿Qué tiene huevo? Huevo a los pobres. Algo así es el plato a los pobres. No, el plato de ellos es el... ¿Cómo se llama la carne? La carne de mechada. Lomo saltado. Lomo saltado. Eso. Eso. Y es riquísimo. Lomo saltado. Riquísimo. Eso yo lo he probado. No, no, de verdad. Yo creo que es como vengo de Perú. Me parece... ¿Tú lo sabes ser eso? Muy buena la... Sí. ¿Y de Venezuela la arepa? La arepa. Eso ya la arepa. No, pero por ejemplo tenemos... Me tienen alto. Atención. De Maracaibo tenemos el patacón. Las mandocas. Ah, el patacón. Un día si vuelvo, te traigo. Para que pruebes. Las mandoquitas con quesito y mantequillita. Yo he ido a una vaina allí, una parrilla bien bacana que hacen, pero esa parrilla es como de... Yo creo que de colombiana. No, venezolana es. No, pero la parrilla venezolana es muy rica. Una vaina exótica. Una vaina bien. A los dominicados tienen que apretar ahí porque yo veo que los colombianos y los venezolanos... Y la de aquí, la de España no me ha gustado. Ponen morcilla, no sé qué. Sí, pero allá tengo la morcilla en tu país, ¿no? Sí, pero eso no va en la parrilla. La morcilla es buena. Pero eso no va en la parrilla. Lo que pasa es que aquí... No, no, no. Mira, yo te voy a decir algo. La anécdota más impactante que yo he tenido es que yo he estado... Cálmate, broma. El tipo está gozando más que yo. Qué risa. Yo he estado, por ejemplo, en lugares donde hemos mandado a comprar el mondongo. No sé si tú has probado el mondongo. Claro. Que es como la morcilla así, pero va hecho ya, la tripa, la vaina. Y yo cuando fui a comprar eso, yo dije, no, esto no va a servir porque eso está muy limpio. La tripa limpiecita, la tela limpiecita, impecable, sin mosca. Yo dije, no, esto va a ser un locro de toalla. De mondongo. Sí, porque no sé en tu país, pero donde yo vengo, te la venden, te la venden amarilla. Del sucio a caca que tiene. Y uno lo lava más o menos y ya queda más o menos. Siempre le queda algo. Pero aquí esto viene impecable. Y la morcilla es bacana, la morcilla es buena aquí. Bueno, será. Tienen que ir culturizando porque ya está aquí. Sí, sí, ya voy a mejorar. Claro, comer unas gambas, unas cositas aquí. ¿Me entiendes? Unas tapitas. Ah, sí, eso me asombra. Aquí se la pasan bebiendo y picando. Aquí se bebe mucho y se pica. ¿Y has probado ya los calamares? No. Pero calamar he probado, pero aquí no. Calamar. Calamar, claro. No, pero ¿cómo? Ya estoy poniendo huevos yo. ¿Cómo se llama el pan con los balas, con los calamares? ¿No es eso? Bueno. Bocata de calamares. Ah, bocata, sí, sí. Sí, bocata, claro. ¿Lo probaste? Sí, sí. ¿Te gustó ese sí? Sí, sí, está bueno. Está bueno. ¿Pero lo probaste de dónde? ¿De aquí mismo? ¿De Gran Vía, por ahí? Ajá, ajá. Ah, bueno. Probaste la vaina bacana. Madre mía. Sí, porque otro debe ser. Birren de la pata mocha, no, ese es bueno. No, pero... Corazón, ¿quieres dejar tu cuenta para que te sigan o algo más o menos? ¿Qué tal la entrevista? ¿Te ha gustado? Si no te ha gustado, tú me dices la borro ahora mismo. No, me encantó. Ah, no. Excelente. No, porque te dije... Excelente, excelente. Madre mía. Eh, sigan en mi Instagram, arroba Astrix Márquez, A-S-T-R-I-X. Mira. Ay, perdón, me equivoqué. No, no, yo como que ahora te la voy a poner por aquí. Pero dije, bueno, está bien. Dile de nuevo. Ajá, es Astri Carolina en Instagram, perdón. Ah, vale. Eh, A-S-T-R-I-X, Carolina. ¿Esa es la que yo te sigo? Sí, sí. Ah, claro, porque esa está activa, está bien. Sí, sí. Vale. Eh, ¿hay algún descuentico para los tigres? Porque siempre tengo pilas de tigres que van por ahí. Ya, si van de tu parte. Madre mía. El 50% de descuento. Que te digan, te vi con exótico. Ya, 50% de descuento. Madre mía. Y van a disfrutar de una buena gimnasta. Que está peluche y guambón. Sí, bella. No es... Madre mía, ella está bella. Yo sé que ella está bella y no es de bocadillo. Van a ver en mi Instagram. Se va a ver ahí en Instagram. De verdad, muchísimas gracias por venir en un contenido un poco más tranquilo. Se habló de salseo, se hablaron de cosas, pero sin exagerar. Ya. ¿Entiendes? Para la próxima. Yo ando recatado. Sí, sí. Yo estoy buscando de Dios. Conmigo, es que así tienen que ser bajo perfil. Yo estoy buscando de Dios. Bajo perfil. Yo estoy casi mente en la iglesia y no me he dado cuenta. Es que apenas pasamos la Semana Santa. Tienes que estar tranquilo. ¿Cómo vas a comenzar con algo? ¿Cómo vas a empezar? Tengo que estar aquí. Claro, claro. Eso. Madre mía. Vamos, muchísimas gracias de verdad por venir. Esperemos que a todos ustedes les guste la entrevista. No olviden suscribirse, activar la campanita, sean respetuosos, síganla, denle like y escaneen las fotos porque están exóticas. Tienen una vaina. Tú tienes un culo lindo. Sí. Honestamente te lo digo. Una vaina bien exótica. Vayan a verlo. Madre mía. Vayan a verlo. ¿Qué tal? Vamos, muchísimas gracias. ¿Te has sentido cómoda? ¿Te has sentido cómoda? Sí, excelente. Me ha agradado muchísimo. Así que nos vemos en una siguiente entrega. Christian Mix, el mejor. Llévatelo. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video